Música Si nos hubieran visto Estábamos ahí sentados Frente a frente No podía faltarnos la luna Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa Como dos dos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Y aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Te amo Y así suena El conjunto Tempestad Ok Música Y de pronto nos rodeó el silencio Y nos miramos fijamente Uno al otro Música Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Música Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Música Y tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Es el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y ya te imaginaba así Te amo Te amo Y aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Música 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 Música